Es imprescindible que todos los egresados de médicos y cirujanos de las distintas facultades de este país estén siempre en procesos de actualización y formación en las distintas temáticas y experticias médicas para que eso pueda mantenerlos actualizados y dar un excelente servicio a la población que atiende. Este es un curso de actualización sobre urgencias médicas. Están todas las temáticas de las urgencias médicas básicas, en donde vamos a encontrar, por ejemplo, en el área de pediátrica, vamos a encontrar la temática del manejo del niño o niña agudamente enfermo. En el área de los adultos vamos a encontrar temas como la atención del paciente en crisis hipertensiva e infarto agudo en miocardio. Y así sucesivamente. Pero también estamos dando alguna temática también del orden médico legal, como lo fue la del día de hoy, que era la responsabilidad legal en la práctica médica. Este es un gran esfuerzo que se está haciendo en conjunto con el área de salud integral del Departamento de Recursos Humanos del Ministerio de Gobernación, con el apoyo irrestricto del señor director del Hospital de la Policía Nacional. Es la segunda vez que nos acercamos al Ministerio de Gobernación para tratar de impulsar este tipo de proyectos académicos. Y estamos muy complacidos con Universidad de San Carlos de que en esta oportunidad el curso se ha programado. De tal manera que los colegas se están recibiendo y muy dado a poder estar en un ambiente en donde puedan obtener los mejores resultados de su capacitación.